y mato con eso me dice ay y el otro lo remata con un muscó para que se vea cosita rosa su pala le digo vos porque me tenés envidia bueno hay balas pero no hay arma bueno donde esta? vamos lo de allá al fondo o lo de allá de 155 parate que voy atrás tuyo pero no solo eh esta acá no te tiro una de humo tengo uno acá dos tengo gracias por saldr mi culo que cerca que estuvo eso montaña 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 acá en este no 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 bueno yo al revés no estos tenían bengala y donde esta la bala? la bala de la bengala no 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 pero arriba de la montaña hay dos cual gasita? al lado del drop? al lado del drop como odio que se buguele esta lectura? cagón como te romperia el culo? no no fuck fuck estoy en fuego cruzado no 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 en las casas hay dos doble cargo voy a ver el tuyo esta en el árbol dale con la m4 esta regaladisimo que? cúlea vamos a buscar lo de la casa es la mejor opción lo recae de tiro al del drop sale está al lado de la zona prácticamente no da presión se no ve no 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 ¿Está por acá sola? Quiero aplicarle presión Buenísimo Se caga todo el putado ¿Dónde está el de la SKC? 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 ¿Dónde está el sistema? ¿Dónde está el de la SKC? Gracias.